En este antiguo recinto, el campeón del mundo, el hombre que más rápido abre una ostra, nos enseña los trucos para disfrutar de un momento mágico en el que abrimos nuestros sentidos a este delicioso fruto del mar. Para abrir una ostra, se coge la ostra mirando hacia ti, para encontrar el lugar apropiado, es decir, el músculo, para dividir en tres partes, una, dos y tres. Y se pone el cuchillo en la parte número dos. Se hace un movimiento que no sea como el de un destornillador, es decir, el de dar vueltas. Se introduce la hoja del cuchillo en la ostra y se desliza suavemente.